Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos para ex pareja para el mes de septiembre. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en este mes, en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes, ¿sí? También si querés completar la lectura, te invito a que mires los videos de tu Sol, Luna y Ascendente y los videos de la quincena anterior, tenés dos, primera y segunda, así tenés mucha más data. Bien, Virgo, este es tu mes, así que feliz cumpleaños para todos, para todas, más. Quería mostrarte el Eremita, el Hermitaño y la Soledad, Tarot Ojosen, Tarot Rider White, Tarot Egipcio, que son los arcanos mayores que representan a tu signo, el signo de Virgo. Vamos a usar este mes 3DX, Ojosen, Rider White y Egipcio, así que vamos a tener muchísima data, Virgo, ¿ok? Bueno, vamos a empezar primero con las energías como siempre, barajando el Ojosen. Como siempre digo, Virgo, esto es una lectura general, conectada, ¿sí?, con el mensaje que el tarot tiene para tu vida, con lo que se adecua con vos y que lo demás vuelva al universo porque sería para otro virginiano, virginiano, ¿ok? Bien, vamos a sacar entonces qué siente, qué piensa, ok, ahí se ve, ahora sacamos estas cartas, así se ve bien. Qué hará al respecto, epa, ok, dejamos aquí, Ojosen, muy bien. Vamos a sacar ahora una egipcia, extradata, Virgo, septiembre de 2019. 19, ok, muy bien, ponemos acá las egipcias y ahora desplegamos con tarot Rider White. Bien, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de la participación, es así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago el streaming tarot en vivo, no te los pierdas, únete a la familia Supernova, que, bueno, están súper divertidos y, bueno, siempre hacemos sorteos, pasate en un vivo a ver el streaming, ¿sí? Compartí este video para amigos y para amigas y no te olvides de darme ese apoyo con el like, ¿sí, Virgo? Comenzamos. Comenzamos, ¿qué siente? ¿Qué piensa? Wow, Virgo, ¿y qué hará al respecto? Bueno, Virgo, este es tu mes, claramente, con las cartas que salieron es tu mes, me encanta cuando salen estas cartas, bueno, espero que te guste mi interpretación, comenzamos con ella. Sentimientos, me sale más allá de la ilusión, como arcano mayor o yo sé, esta carta claramente nos habla muchísimo sobre su corazón que sigue aún totalmente involucrado, ¿sí? Está todo el tiempo pensando en los pros y los contras de seguir tan alineado, tan conectado sentimentalmente y siempre gana el corazón, siempre gana lo bueno, ¿sí? Es una persona que claramente desearía poder expresarte la cantidad de sentimientos y emociones que tiene hacia vos. Lo vemos en esta carta, ¿sí? En esta copa llena y rebalzada de agua, de emociones, de sentimientos, que eso es el agua, ¿sí? Claramente acá veo mucha vida, mucho inicio, los haces son los inicios. Esta persona quiere claramente tener un nuevo inicio con vos. Su corazón lo siente así, su corazón está así, ¿ok? El haz de bastos invertidos me sale que tregua, acá hay una tregua. Su corazón quiere apostar, lo siente, se lo dice, le late y bueno, claramente nos hablan mucho esas cartas sobre las ganas de un reencuentro romántico, ¿bien? Y bueno, la verdad que cuando sale el juicio, más allá de la situación que hayan vivido y de los momentos que, bueno, que llegaron a ser tan pero tan inoportunos, ¿sí? Esta persona siente que tiene que escuchar la voz de su corazón, ¿sí? Y que independientemente que hayan vivido una relación karmática, ¿sí? Esta persona quiere volver, aprendió ya de la situación, ¿sí? Se plantea lo que quiere su corazón y sos vos. Sos vos, escucha su voz interior, ¿bien? Así que, bueno, corazón recontra involucrado. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor de la creatividad. Y bueno, acá estás vos. Su pensamiento sos vos. Claramente. Al salmé la emperatriz, que es el arcano mayor de la creatividad, las cartas son Yosel. Esta persona sabe que esto es cuestión de actitud. ¿sí? Sabe que con creatividad y, bueno, con buena onda te va a reconquistar. Sus pensamientos ahora sos vos. Claramente. Misión ex. Y me sale la carta del juicio. En los pensamientos. Esta persona piensa que vos sos su alma gemela, su llama gemela. Que acá tiene que renacer el amor entre ustedes. Tiene que volver a darse. Para renovar nuevamente todo. Y que haya un inicio nuevo de raíz con el changüí que ya tienen de conocerse del pasado. Algunas cosas van a sumar, obviamente. Menos lo malo. Lo malo queda afuera. Y no solo es el juicio, ¿sí? Escuchar la voz de la conciencia y, bueno, claramente. Tenemos esa energía en esta lectura. Me acompaña el 6 de copas. Con esto ya te digo que su pensamiento es entregarte esa copa de sentimientos llena para vos de vida. O sea, de empezar un nuevo camino en el amor juntos. La verdad que me emociona esta lectura. Porque es hermosa. Más para Virgo, que es un signo tan hermoso que adoro. Y se lo merecen. Se lo merecen, claramente. Se lo merecen. Acá vuelve un ex. Este mes vuelve el ex. Claramente con esta lectura. Y el 6 de copas, siempre que salen copas a las lecturas hay amor. Y acá habla sobre la pareja feliz. Sobre los recuerdos lindos que vivieron. Y los nuevos que van a tener. Hermoso. Así que en sus pensamientos estás vos. Está ya la idea súper formada para iniciar la acción. Para... Con creatividad. Con momentos re lindos. Donde van a disfrutar un montón. Realmente van a conocerse muchísimo. Donde lo espiritual va a tener un papel protagónico. ¿Sí? Acciones a futuro. ¿Qué hará al respecto? Miren, con esta palabra yo creo que está todo dicho. El avance. Esa persona dice, listo. Me la juego. Quiero volver. Quiero llamarlo. Quiero llamarla. Quiero que se haga justicia en nuestro amor. Justicia. Me acompaña en el 2 de copas. Dos personas que dan amor de manera recíproca. Claramente. Acá hay un avance y acá hay una reciprocidad en cuanto a los sentimientos. Y se vuelve a apostar al amor. Y se forma una pareja. Feliz. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Como arcana mayor de tarot de egipcio me sale el jerarca. Esta carta es la transformación que tienen ustedes para poder volver a conectar, pero de una manera mucho más linda. Donde van a lograr congeñar. Y bueno, ahora sí van a poder construir algo que va a ser mucho más interesante, Virgo. Bueno, así que nada, esta lectura, hermosa para Virgo, amor, pensamientos y acción, juntos otra vez. Bueno, creo que es la primera lectura que tengo tan pero tan positiva, sí. Me animo a hacer lecturas que no sean muy, muy favorables porque creo que todo sirve para la evolución de cada uno personal con el mensaje del tarot. Y este fue precioso. Virgo, tenés abajo del video para dejar los comentarios. Conecta, si conectaste conmigo, si esto pasa, por favor, dejame tu testimonio. Me encanta ver cómo me escriben, no solo por el momento y la situación que están pasando, sino también cuando estas cosas se dan. Los espero hoy a la noche, 20 horas Buenos Aires, que voy a hacer el streaming, tarot en vivo. Así que Virgo, con toda, empezamos septiembre full con ese ex que vuelve a tu vida y que se vuelven a amar mutuamente. Les mando un beso grande, espero que les haya gustado esta lectura, déjenme ese apoyo con el like. Si no te suscribiste, hacelo, activá campanita, así podés estar en el vivo de hoy de la noche. Les mando un beso enorme a todos, a todas, que tengan una semana súper genial. Hasta luego.